y amigos sean ustedes sean ustedes bienvenidos a otra emisión aquí de sus cubi canal como siempre un gusto un gusto estar con ustedes y el día de hoy tenemos saludos para nuestro amigo ricardo padilla ricardo padilla hoy que pues a ver qué día a ver qué día se nos hace tenerte por aquí sin un fuerte abrazo a mi amigo ricardo padilla de parte claro que sí de un servidor y de todo el staff por supuesto todo el staff y hablando del oye me hablando de la estaca mira o sea esto es un guión o sea dónde está la formalidad no está tan bárbaros están bárbaros la agarran de fiesta dice que dicen que porque se fueron a dar el grito pues sí pues sí pero parece que en medio del grito hicieron el guión hombre ya ni la hacen pero bueno bueno ya ya no hay que renegar cabo hoy voy a cambiar hoy voy a cambiar definitivamente el día de hoy el tema que tenemos es sobre cómo realizar ese abordaje con nuestros pacientes cómo realizar el abordaje con nuestros pacientes estamos hablando de la sección de dirección de entrevista y bueno esto no va a ser la entrevista inicial sino que esto va más encaminado al paciente que ya lleva con nosotros algunas intervenciones terapéuticas y bueno acude a su siguiente cita es decir ya se encuentra él bajo un proceso terapéutico es muy importante aclarar que el abordaje amigos el abordaje se va a realizar o sea de acuerdo a la corriente psicológica a la escuela terapéutica que manejes que practiques si entonces no es absoluto lo que les vamos a comentar por supuesto sí y habrá quien diga oye pues es que yo así no leo con mis pacientes le hago de otra manera y por supuesto que se vale sí o sea están las escuelas están las corrientes terapéuticas y luego tenemos los estilos y los estilos pues no son más que una proyección de la persona es decir yo voy a proyectar al mike con el paciente el depredador que lo tenemos aquí para apoyarnos va a proyectar su estilo muy particular con el paciente el alguien porque no el alguien que traigo aquí en la playera también verdad entonces esto es muy muy particular finalmente esto es sólo una pues que les diré una guía no 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 son son tres puntos son tres maneras o formas en las cuales hemos trabajado y pues bueno a las personas que nos pidieron este este capitulito bueno pues tal vez tal vez les pueda orientar un poco que de todo corazón deseamos deseamos que así sea verdad entonces de primera instancia si tenemos lo siguiente uno puedes atacar el presente órale caro si eso se nos da mucho a los que andamos en las cuestiones del humanismo de la psicoterapia gestalt verdad claro que la gestalt viene acá con un soporte psicoanalítico neurofisiológico y finalmente así es como se arma pues el proceso o la sesión pero puedes preguntarle del presente en el presente cómo estás qué es lo que te aqueja qué es lo que lo que traes verdad ejemplo para eso tenemos aquí al depredador llegue llega el depredador a cita a consulta y yo le pregunto al depredador oye cómo estás acá platícame qué 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 ondas cómo cómo andas en el presente ahorita ahorita en el presente cómo te sientes si es una manera de aterrizar a al al paciente en este caso el depredador para que bueno pues vaya tomando conciencia de sus situaciones verdad conciencia de de cómo está que dicho sea de paso me está transeando el depredador sin máscaras hijo sin máscaras si estás en terapia con viejo mike viejo mike te te acepta así como eres caro con tú y tú rastas todo entonces se le pregunta al paciente en tiempo presente cómo estás cómo te sientes qué ondas que hay y a partir de esa breve exploración se puede iniciar el trabajo sale explorando por supuesto esos áreas esas áreas esas zonas de incomodidad que presente nuestro cliente o esas áreas porque no en las que él se siente realizado se siente pleno si recuerden que asistir a terapia no siempre es para desgarrarnos del resorte del calzón y andar este por la calle la amargura y todo eso no no en la terapia por supuesto y es muy necesario al menos yo así lo veo que también reconozcamos esos puntos positivos yo como paciente yo como cliente necesito eso por ejemplo verdad saber cuáles son mis puntos fuertes y potencializarlos claro claro de hecho hasta es un principio de ingeniería organizacional si o sea estos canijos se le están cotorreando pero ojo ojo las las empresas la algunas empresas sobre todo de las más nuevas no se enfocan tanto en sus fallas y errores se enfocan en sus posibilidades en lo que los va a catapultar en lo que los va a hacer tener éxito si es como un niño es hagan de cuenta es como un depredador si el depredador está bien pendejo para las matemáticas pero dibuja muy bien oye porque no probablemente tengamos aquí a un gran pintor solamente hay que ayudarlo hay que entrenarlo para que desarrolle esas habilidades que no se le dieron las matemáticas pues bueno choca la depredador ya somos dos sale entonces así está la situación número 2 y otra manera de abordar otra manera de abordar y aquí es muy importante solamente se los recomendamos solamente se lo sugerimos perdón con aquellos pacientes que tengan una buena capacidad de insight regresando el cassette insight es esa capacidad de darse cuenta si todos tenemos insight si tenemos en los mismos niveles no si habemos personas como yo como yo si yo que mi capacidad de insight es es mínima entonces sigo haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes o sea o sea esa es una capacidad de insight mínima y existen otras personas que no nos están bárbaros se dan cuenta de de su ser de su persona sentimientos emociones y de su entorno entonces ese tipo de clientes nos va a llegar con una lista ejemplo ejemplo a ver mi depredador como estás como sea platícame cómo andas en el día de hoy que lo suba poquito bueno lo voy a sentar los cigarros cabrón a ver si no me los pedorrea como te digo depredador a ver platícame y entonces depredador como como tiene una capacidad de insight así muy interesante o sea a veces a veces a veces hasta te sacan una hoja te sacan una hoja o ahora ya el celular se usa el celular saquen el celular y luego te empiezan a decir no pues mira este tal día desde la última vez que nos vimos este me pasó esto eso me valió madre pero esto sí como que me caló este pues pues un poquito mira que en la última película salí y y luego hay una muchacha y su hermano que pues pues me pusieron en la madre carlos a me 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 pegaron me madrearon se dieron jefe salieron más chidos que yo para para cazar si entonces este no cabrón y luego había un perro de un perrito que andaba corre y corre cabrón y me traía jodido y total entonces este tipo de pacientes ya trae o sea ya ya hizo la mitad de la tarea por así decirlo ojo ojo también se puede dar la situación de que yo te hago la mitad de la tarea como una forma de evadir lo que realmente duele o lo que realmente importa sale lo que realmente duelo lo que realmente importa lo que realmente este quiero trabajar verdad pero no me animo a expresarlo de una manera al 100% consciente recuerden que siempre va a haber una ansiedad siempre va a haber una preocupación ese y esa parte que que digo hay cabrón como que no le entró si le entró mi terapia o no verdad es totalmente normal son los mecanismos de defensa propios del self para evitar ese momento desagradable ese momento rudo pero que se necesita para crecer y bueno pues eso sería la opción número 2 si cuando nuestro paciente tiene esa capacidad de inside y nos llega más o menos y establece un cuadro por sí mismo ya que nos establece el cuadro pues le podemos preguntar oye mi estimado depredador y de todo lo que me mencionaste elige tres cosas que consideres tú más importantes para trabajar en tu sesión y él va a elegir tres cosas y luego ya se le vale se vale decirle a ver ahora elige con cuál quieres empezar y entonces las numera a veces en la sesión trabajas nada más una o no terminas de trabajar esa esa cosa esa situación a lo mejor trabajas dos o a lo mejor trabajas tres empiezas trabajando una y las otras dos le valen dice no pues esas ya me las brinco esto es más importante y sale acuérdense la psicoterapia es dinámica y al menos al menos yo sí yo 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 ustedes no porque ustedes están chidos el loco soy yo y yo obedezco yo voy sobre lo que el paciente o el cliente me va guiando verdad sugerencia número 3 en la sugerencia número 3 si llega a nuestro paciente y se sienta depredador y dice pues no sé no sé qué voy a hacer se vale hacer un recuento recuento de los años así como cuando se termina una relación de amor de esas caos de esos que te lastiman de esos que te dejan los manches que que hay caos y si existiera cupido le usa como le pondría una madrina bueno un recuento un recuento a ver querido depredador ya que andas en la pendeja hijo en la sesión anterior depredador me comentaste sobre esta situación más 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 textualmente externas de lo siguiente esto y esto y esto y luego también me habías comentado previamente hace dos o tres sesiones esta situación y luego esta situación si son situaciones que el profesional pues marca les hace una una marquita una señita porque porque este tipo de marquitas en determinado momento se le comentan al cliente y entonces el cliente va a decidir si a no si eso eso me está generando inquietud eso me está generando ruido o también nos puede decir por supuesto el paciente no pues pues no eso en realidad a mí no 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 me inquieta acabo más bien es una proyección tuya verdad pues sí ni modo ni modo recuerden recuerden que las personas que no asisten a un proceso psicoterapéutico estoy hablando en general y es sin raspar muebles aquellos que dicen no pues es que yo ya estudié esto yo ya estudié un corcito yo ya estudié una carrera lo que hayas estudiado cabo y si no asistes a un proceso psicoterapéutico pues bueno mis respetos pero yo desde mi locura no asistiría contigo son las cosas que bueno pues pues es mi formación verdad o sea yo tengo que estar bajo proceso tira terapéutico perdón si no no puedo ejercer como terapeuta como licenciado en psicología si no hay bronca si puedo ejercer pero como terapeuta no sale ya ya después este les vamos a hacer no creo que hicimos un capítulo de eso de de siempre acude con los profesionales pero en fin entonces se le hace un recuento a nuestro paciente mira aquí te marque a aquí te marque b con esto te marque se te marque de si no necesariamente tiene que elegir el depredador alguno de esos puntos solamente sirve para volver a poner en contexto si volver a poner en contexto a nuestro depredador y al mismo tiempo para que él vaya haciendo una segunda tercera de todo saber revisión tanto de sus avances de de su cómo estaba antes cómo estoy hoy a dónde quiero ir o sea siempre es muy importante la perspectiva de de vida que no siempre obvio no siempre la voy a poder hacer porque a lo mejor me encuentro en crisis me encuentro en caída libre a darme la madre o ya estoy en el en el fondo o sea que sé yo verdad que sé yo pero es nuestra obligación estar al pendiente de nuestro cliente para para eso nos 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 pagan verdad entonces pues sí se le ofrece esto se le pone el contexto y ya el depredador solito durante la presentación de estos puntos él puede decir a fíjate me acordé de esto ahora que me acuerdo fíjate que me pasó esto a oye otra vez estaba acordándome que yo cuando era niño era un mini depredador pues ahí andaba y que quién sabe que sale entonces pues bueno son estas tres tres sugerencias de abordaje para quienes nos solicitaron este videíto número uno lo colocamos a nuestro cliente en presente en el aquí y en el ahora y que de ahí parta el que el arranque número 2 con los pacientes que tienen muy buena capacidad de insight muy buen nivel de insight bueno a ellos si les podemos preguntar así directamente que traen en mente bueno a todos verdad pero ellos nos van a decir de una manera más fluida si todas las cosas que les han sucedido y lo que les ha medio llamado la atención teniendo en cuenta que pudiera ser una evasión eso ya lo va a decidir el profesional y número 3 les hacemos un recuento si yo soy de tomar notas ya ya sea en librete y lo las paso en computadora o si verdad o en computadora directo no sé como todos los libretas digo las libretas me nomás cabrón ya dije mi pendejada hombre como todos los apuntos los como todos los apuntes entonces este bueno pues sí eso es esa sería la tercera sugerencia que te tenemos amigo que nos pediste el tema de lo más oigan pues ya ya me voy si ya ya como que hoy como que estuvo no sabes que no sé con sus vibras no o sea sí sí ya ya mejor vamos amigos como siempre que dios los bendiga ya saben sin cortes con mucho cariño para ustedes y nos vemos a la próxima esto es escuvi canal muchas gracias